Bueno chicos, el día de hoy voy a decir cómo conseguir este objeto totalmente gratis Lo primero que tenemos que hacer es entrar al juego, requieren que el link en la descripción chicos, como siempre Y bueno chicos, una vez que entramos al juego de Spotify Island chicos, como pueden ver Acá nos va a salir un cartel donde aparecemos y para conseguir este objeto totalmente gratis Tenemos que hacer estos pasos El primer paso sería chicos, llegar al nivel 33 hasta el nivel 37 chicos O sea, tenemos que llegar al nivel 37 y bueno Y aquí chicos, yo les voy a mostrar cómo llegar al nivel 37, nos vamos acá Y aquí como pueden ver donde sale aquí para ver los niveles En este caso si ustedes son 9 posiblemente tienen que pasar todos los niveles hasta llegar al 37 Pero como pueden ver yo todavía estoy en el nivel 25, yo voy a hacer un corte y cuando llegue al nivel 33 lo pondré Pero eso sí chicos, antes de empezar quiero aclarar una cosa Para conseguir este objeto tenemos que llegar al nivel 33 y hasta el nivel 33 tenemos que llegar al nivel 37 chicos Y del nivel 37 en cada de estos niveles, como pueden ver de cada de esta fila Aquí en la fila de nivel 33 hasta el 37 tenemos que conseguir en cada nivel 3 estrellas chicos Tenemos que conseguir 3 estrellas Recuerden que para conseguir estas estrellas solo tienen que pasarse el parkour más rápido O sea, si se lo pasan en menos tiempo le va a dar las 3 estrellas Y bueno, esto lo pueden repetir varias veces hasta que tengan las 3 estrellas Así que chicos, yo voy a hacer un corte y cuando llegue al nivel 33 le voy a mostrar cómo se hace esto O si no ya le mostraré cuando ya estoy ahí Y bueno chicos, una vez que lleguen al nivel 33 chicos, a partir del nivel 33 tienen que llegar hasta el nivel 37 Y tienen que conseguir en cada nivel 3 estrellas chicos Una vez que consiguen las 3 estrellas automáticamente ya les daría el emblema Así que chicos, yo lo voy a conseguir, esta parte lo voy a cortar Y chicos, les voy a mostrar ya cuando consigan el objeto Y bueno chicos, una vez que completen todo esto como pueden ver ya nos darían el emblema Y ya lo tendríamos chicos Y bueno chicos, ya tendríamos el objeto completando eso Ahora si chicos, yo me voy a despedir, recuerden suscribirse y dejar su like Y nos vemos hasta la próxima, adiós ¡Gracias!